A continuación mostraremos la forma en la cual debe ensamblar su extractor para preparar jugo de zanahoria. Lo primero que debe poner es la carcasa intermedia seguida de la canastilla, la cual tiene el disco rallador ya integrado. Nuestra tapa transparente y subimos el estribo de cojinete hasta que este mismo haga clic sobre la tapa. Encendemos y colocamos el vaso debajo de la salida de nuestro extractor. Las zanahorias las podemos utilizar ya sea peladas o bien sin pelar, esto dependerá del gusto de cada cliente. Coloque la zanahoria y comience a presionar hacia abajo una por una. Ya que tenemos tres cuartos de jugo en el vaso, debemos apagar el extractor para limpiar la canastilla. Esto se debe realizar para evitar que se sature la canastilla de bagazo y, consecuentemente, cause que se genere vibración. Esta es la medida correcta que el vaso debe tener para comenzar a hacer su debida limpieza. Esperemos a que el extractor se pare por completo para retirar nuestro vaso y desconectar. Una vez apagado, baje el estribo de cojinete para abrir su tapa y retirar el bagazo que se encuentra pegado en la canastilla. Ya que se encuentre limpia, la podrá volver a colocar para volver a utilizar.